Ok, ya tenemos las papas, como quien diría, bien selladas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí tengo picado algunas salchichas ahumadas y tocino. Vamos a medio a sofreírlo, ¿verdad? Ponerlo por encima, vamos a colocarle lo que es salsa china, que es igual que salsa soya. Ahora, alrededor como de dos cucharaditas, vamos a colocarle lo que es también un poquito de ajo en polvo, ya, y vamos a ponerle un poquito de curry. Este es como una pizca, no se la puede poner mucho tampoco. Y comienzan a revolver. Esto queda, mi gente, de rechupete. Le colocamos un poquito de agua para que la papa se cocine mejor. Lo dejamos ahí en fuego lento, no le vamos a poner sal, porque ya la salsa de soya trae su propia sal y esto lo vamos a unir con el arroz, el arroz perfecto, que ya lo tenemos. Lo dejamos un ratito aquí que se cocine y ya vamos a ver cómo lo vamos a unir con el arroz. Gracias. 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 Gracias.